Siento que usted le quiere dedicar otras palabritas a Ufredo, ¿no? Ah, sí, sí. A ver, usted me dice. Mire, que yo lo hago de acuerdo, usted lo dice. No, Ufredo es un buen amigo, muy querido, por supuesto. Gracias. Ufredo Borbón, que quede grabado esto para la posteridad. Ah, caray. Ufredo Borbón es el cronista de lo impensado. Pasa del humor a la credibilidad con altura. Porque al final siempre termina teniendo la razón. Su género, un artista del delirio, el resultado es algo inesperado. Todo un tratado de realismo mágico futbolero. Feliz cumpleaños, mi querido Borbón. Bien, bien. Gracias, gracias, mi querido abogado. La verdad que son palabras sinceras. ¡Papiche! Son palabras muy sinceras. Y siempre lo voy a recordar a mi abogado Roberto Bonafón. Caminábamos juntos subiendo el Cerro del Carmen, el señor a Gama y yo a Teleamazonas. Oiga, pasa del humor a la credibilidad, nada de humo. No, no, no. ¡No, si yo le entiendo! Lo más difícil en la vida, tú puedes hacer llorar a cualquiera, pero vas a reír. No puedes hacer reír a cualquiera. Los que están más valorados en el mundo del espectáculo, de Shakespeare hasta Boris Vian, son los que te hacen pensar y reír. Porque si tú vas al teatro vas a pensar, tú vas al fútbol a sentir, que es otra cosa. Y un Fredo es una combinación. O sea, si a mí me presentan las credenciales a alguien, un Fredo Borbón es compadre de guachito, es hechura de fulano, el papá de fulano. No, no, yo no creo. Yo creo que él es primo hermano de Boris Vian. No, no, yo no creo.